¡Oh my god! ¡Buen día, monos! ¿Cómo andas? Buen día, Viri querido. ¿Cómo andas? ¿Todo tranqui? Todo tranqui, amigo. ¿Vos? ¿Estás preparado para la entrevista que te vamos a hacer? Sí, señor. Qué grande, amigo. Bueno, acá tengo un par de preguntas ya preparadas. Así que nada, arrancamos con las mismas, si te parece. No hay problema. ¿Cómo? Pará, primero, ¿cómo te llamás? Si querés que eso no lo voy a implementar ahora. Leandro. Leandro. Leandro Salda, tengo 28 años. ¿28? Perfecto. Sí. Me dedico a la logística y distribución en una pequeña empresa y en el tiempo libre jugaré. Qué grande. Me tomé una vacación de una semanita, ahora estoy visando 8 horas por día. Perfecto, amigo. Bueno, eso hice yo también, obligadas por el coronavirus, pero me vino él también para subir mi nivel un poquito, por lo menos. Sí, dice Nata que lo subiste, amigo. Bueno, pero me ayudaron todos ustedes, hay que decir, boludo. Bueno, entonces, Leandro tiene 28 años, trabaja en una empresa de logística y ahora está una mini vaca que le está metiendo a full y se nota porque subió a casi 2K100 o ya metiste 2K100, todavía no. No, alto, pecho fresco, 2070, 2080. Qué re banco, amigo. Alto puntaje tenés. Bueno, ¿cómo conoció el Age y cuándo empezó a jugar? Y ahora no me acuerdo, la verdad, bien, pero estaba en el colegio de chiquito, boludo, con mis compañeros del colegio. ¿13, 14? Más o menos, sí. Perfecto. Y me gustó mucho, ellos lo dejaron de jugar y yo empecé a jugar por IGZ, IGZ, me acuerdo. Ah, ¿y arrancaste en IGZ? Yo en IGZ, sí. Mirá vos, el ZONE no, entonces, el ZONE no. ZONE no, yo IGZ, lo primero que jugué fue IGZ. Mirá vos. Me acuerdo el primer game puntuado que jugué, boludo. Bueno, digo, lo jugué todo perfecto y, bueno, fui guerrillero, o sea, en el 1.0 vos salías guerrillero y a lo más seguro, digamos. Claro, no había scout. No había scout porque era el 1C recién empezó con el más 2, me parece. Iba todo perfecto y me vienen con 8 scout, minuto 12, digo, ¿qué es esto, boludo? Y ahí, bueno, me enteré que los scout tenía más vida, pero una depresión más. Ay, te arruinaron, amigo. Y, ¿y alguno de esos amigos con los que empezaste y te acompañan hoy en día, siguen jugando, o esos dejaron todos? Dejaron todos, yo de vez en cuando juego algunas con algunos amigos, igual. Tengo un amigo que es Jackat, que, bueno, no juega más, pero era, llegó a 1600, hace un par de tiempos, y es un hermano de la vida, digamos. Qué grande, amigo. Pero de esa gente fuiste el más top, digamos, le metiste duro y llegaste a ser el mejor, digamos. Sí, 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 sí. Nunca jugué en serio, igual, la única vez que jugué en serio fue para Nation, para Nation Cup. ¿En serio? Que yo recuerdo que vos has metido un buen puntaje, digamos, de los 2K200. Sí, pero yo, el puntaje a mí, la verdad que no me importa mucho, te digo la verdad. No mirás eso, no mirás eso. Por eso nunca cuelgo las cuentas, porque yo juego, no más, viste. O sea, es por diversión. Ahora, como estoy jugando en serio, estoy tratando de mejorar. Empecé a usar el MQ y estoy mejorando mucho, viste, y lo noto eso, porque yo antes en Imperial no he sacado unidad de nada. Explica, explica si querés un poquito qué es el MQ, porque yo sé lo que es, pero hay mucha gente que nos mira que es nuevo, que está empezando, que empezó en la cuarentena y no tiene ni idea de las terminologías, no sabe qué es eso. Si querés comentar. El MQ es un modo de crear unidades. Antes, en vez de ir al cuartel y cliquear de a una, yo hacía eso hasta hace dos semanas, pero vos le puse a todos los cuarteles, le puse 3, marco Shift E, y si tengo 5 cuarteles, me crea de a uno, y crea mucho más rápido que si creas de a uno. Claro, tenés que ir uno por uno seleccionándolo, digamos. Y además que no tenés que ir hasta los cuarteles, le voy a apretar ahí y ya va directo, es una taja. Está muy fácil el Aisha ahora, boludo. Es verdad, te comparto con vos, ayuda mucho la micro, o sea, porque no tenés que estar con un micro micriando todo, es verdad. Claro, boludo. Los que nos gusta micriar, por lo menos a mí me gusta y yo sé que vos también, porque para mí sos el rey de los arqueros. No sé qué opinás vos, pero si tengo que decir, alguien que juegue muy zarpado con arqueros sos vos, amigo. Y nada, creo que te viene bárbaro. Sí, sí, me gusta mucho. Qué grande. Bueno, ¿jugaste en Fully y qué nivel llegaste? En Fully, 2.200, sí, llegué a 2.220 más o menos. 2.220, perfecto. Pará, en el IGZONE me dijiste que jugaste y ahí metiste un puntaje alto. No me acuerdo mucho. No, no, ahí no me acuerdo yo tampoco. Creo que era 16.50, 17 más. Claro, ¿y cuándo pegaste el salto, digamos? Cuando pasaste a Fully, ¿qué empezaste a hacer para pegar el salto, digamos? Empecé, yo me acuerdo que empecé a jugar con Azteca. Empecé a jugar, conocí a Maxi Ark. Sí. Bueno, después no terminó siendo, no sé, el chaval es medio raro. Pero me acuerdo que con él aprendí un poco, boludo, con Azteca. ¿Y él ya era bueno? ¿Era 2K? Era un poquito mejor que yo, un poquito mejor que yo, pero me acuerdo que cuando llegué a 18 más era jugando Azteca Guard. Claro. Que con el meta viejo en el Azteca Guard era top 5. Era muy fuerte. Era top 5 jugando eso, seguro, le ganaba a todos, boludo. ¿A argentino me decís o qué? ¿O del mundo? No, no, a todo. Del mundo le ganaba a todos en Azteca Guard, boludo. ¡Oh, my God, amigo! En serio, fuerte declaración, ¿eh? Yo te banco, te creo. Sí, 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 sí. ¿Qué ves? O sea, no llegué a jugar con los 2K5, iba a ponerle, pero le ganaba a todos los 2K100, a los 2K200 le ganaban con eso. Esto estamos hablando en el Bubli. En Bubli, sí. Era el Drush FC y la Micro Loca, le digo yo. ¿De los arqueros? La Micro Loca de los arqueros de Castillo me volvía loco, sí, sí. Yo te cuento. Y boom era 3TC y salir Águilas. Qué bestia, amigo. Boom 3TC, Águilas. Bueno, me acuerdo que los Aztecas estaban muy fuertes. Yo era un jugador de uns guard, o sea, solo unos. Y odiaba a los jugadores que usaba Azteca. Me pegaban una sacudida, amigo. No sabía cómo pagar eso. Sí, terrible, terrible. Bueno, me acuerdo que vos sos un crack de los arqueros. Qué grosso. Entonces, ¿podrías decir que con Azteca eras el 5 del mundo? No, no es 5. Exageré un poquito, pero le ganaba casi todo, boludo. Era muy fuerte. Era muy fuerte. Tiraba ahí para vender un poquito de humo, ¿no? Está bien, está perfecto. Vale todo. Bueno, ¿y qué... ¿Algún grosso que te hayas acordado, o que tengas en la memoria que le hayas ganado? Sí, le gané a todos, boludo. Menos a Tato le gané a todos los players. ¿En serio me decía Viper, a Dau, a todos? A Viper, a Dau, a Cris, a todos. Menos a Tato le gané a todos. El único que le pudo ganar nunca es a Tato, boludo. ¿Por qué? Pero a Viper le he ganado varias veces. Es 5, 6, 7 veces y le he ganado a Viper. ¿Y Tato es mejor que Viper? ¿O es porque el estilo que tiene el juego, él no...? Es el estilo de juego, mucha lectura tiene. Y como yo soy por ahí muy all-in, a veces... A ver, estoy cambiando un poquito, pero... Me leía siempre, me sacaba a Guerrilla y... Nunca le pude ganar a Tato. ¿Ni una partidita? Ni una partidita. Es el único player que nunca le pude ganar, boludo. Está pendiente eso, entonces, supongo. Sí, está pendiente. Ayer me tocó contra Nico, boludo. Ayer me tocó el ranking contra Nico. ¿Y qué onda? ¿Cómo fue? No sabía. La vio bajando. Y le gané el Drush, dejó un agujero, le gané el Drush... ¿Qué es para qué jugó? ¿Azteca igual? El... Random. Ah, Random. ¿Y vos qué te tocó? Le tocó a él Maya y a mí Ingleses. Maya contra... Y está... Parejo de... Maya me parece o no. Sí, sí, sí. Pero jugó bastante conservador, o sea... Igualó doble empaladizada, no sé qué le pasó. A la mierda. ¿Sabía a quién tenía enfrente? ¿Sabía que era el Monos o no? O no lo sabía. Y con Nico jugué mucho y... En Bugly tengo la foto, 26-19 estamos. Qué grande, amigo. En Bugly. 26-19... Pero ahora me pasa el trapo. ¿26-19 a favor tuyo? No, no, a favor de él. Ah, oh my god. Bueno, igual 19 partidas, yo creo que lo he ganado a Nico una o dos veces nomás, después de imposible. Sí, pero cuando era 2K2, cuando no era tan grosso. Hoy es otra cosa. Igual es muy ganable para mí, ¿eh? Es ganable, no es que es imposible. Es que no, amigo, no sé, vos no te tenés fe a vos mismo, pero la gente que te vemos de afuera, o por lo menos yo, sos una bestia, amigo. Después de más allá no te vamos a charlar del Darcy, pero... Que por eso te traje, pero para mí sos muy fuerte, amigo, sos un jugadorazo. Es más, yo te tenía como jugador de arena, o sea, siempre te conocí como Mono, Fede y Juan, eran los pros de arena argentinos. Pero la verdad que la micro que vos tenés de arquero es... No sé, amigo, qué es lo que hacés, pero es una locura, como el baile loco ese que decís vos con tus arqueros. No, sí, la micro es lo más fuerte que tengo, digamos. Es muy fuerte, pero bueno. Y la eco también, ¿eh? La eco también, no haces 4K2, como el Viri. Che, y... Pero bueno, mejorando a poco, ¿viste? Terrible, amigo, terrible. Y bueno, también demostrás que siempre se puede aprender algo, ¿no? Porque ya estás a un nivelazo, igual comentás que tenés cosas por aprender, ¿no? Eso está muy bueno, amigo. Que no se la queda... Siempre, siempre hay que aprender lo mío. Qué crack. Y el tema de esto que te comento antes, de que eras jugador de arena, ¿es así, no es así? Flashé cualquiera. A mí se me hacía como que eras... ¿Era la plaza de arena? ¿Puede ser o no? Eh... Siempre fui a Arabia, a Pleasure y a Arena. Me gustaba jugar mucho arena, boludo. Ahora no me gusta igual. Mirá vos, tengo ese recuerdo tuyo, ¿sí? Que jugaban arena mucho y en Selva Negra, no sé si... Pero... Sí. Jugaba BFTG también con Juan. Es que los ZZ éramos... Nuestro home map era arena, boludo. Sí, grande, amigo. Sí, sí. O sea, muy buenos éramos en arenas todos, muy parejitos todos, Juan, Feo y yo. Me acuerdo que en ese momento el top top en arena era terror y ustedes lo tenían de hijo, amigo. Le sacaban todos los puntos. Pero es un bot terror, boludo, es un bot. Es un bot, ¿no? Pero juega bien igual o no. Para jugar... No sé, tiene buena micro, pero es muy lento, boludo. Sí, yo lo veo en los streams y me parece re lento. Es increíble los rates que ha metido. Y el primer torneo de arena salí tercero, boludo. ¿Hubo un torneo de arena bubly y saliste tercero? El primero, el Master of Arena, el primero. Eliminé, boludo, ese torneo. Eliminé a todos, boludo. Qué grande, amigo. Contame, contame, queremos saber. No me acuerdo yo. Y era un torneo... No sé, 2013 creo que era, boludo. En 2013. Era un primer Master of Arena que, bueno... Se anotaron todos los monos, se anotó Viper, Dao, todo. Había... No, no, no. Creo que ellos no estaban. Si no hubiese estado en la final y eso. No, no se anotaron los tops, boludo. No sé por qué. Más que nada los salieron a Playa. Miguel, Nico... Había un japonés que la rompía en ese momento, me acuerdo. Fede, Juan, Eddy, Fight. ¿Eddy, Eddy seguirá jugando? ¿Se sabe algo de ese muchacho? Era bueno ese en arena también. No, no se sabe nada, Eddy. Eddy, macarudo. Me invitaré a casa varias veces, boludo. Qué grande. Se barriaban bastante ustedes con Eddy, o no. Tenían ahí una... Ah, Eddy, mi amigo, boludo. Nada, escodiendo siempre. Che, y entonces llegaste tercero y quién salió primero y segundo. Primero Miguel, segundo Nico y tercero yo. Mirá vos, amigo. Y Fede, y Juan, y todos los otros ZZ que eran buenos. A Fede lo eliminé. Qué grande. Lo eliminé yo 3 a 1. Eliminé a Fight, a Eddy. Fight era un chabón 2K4 que jugaba a TG, ¿te acordás? ¿Fight SC puede ser algo así? O no, o Fight solo. Satan Fight. Ah, sí, Satan Fight. Sí, 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 sí. Ya sé quién es. Una bestia lo hice también. Una bestia. Lo eliminé y no lo podía creer el chabón y me eliminó. Me mandaba al león hacia la punta. ¿Una vergüenza? No, encima en un torneo. No puedes hacer eso, amigo. Qué vergüenza. Qué groso, amigo. Bueno, increíble. Está buena la anécdota que quede. Bueno, como me dijiste que jugás en Bubly, te voy a pedir un top 3 argentino de Bubly en su mejor momento. ¿Cuál te parece que son los jugadores que vos pondrías en ese podio? Top 3 de Bubly. Te podés poner a vos también, si te parece. No está prohibido ponerse uno. No, pero eso ya está. Esto lo ignoro porque es obvio que soy el uno. ¡Gerán, amigo! ¡Monos es el uno! Número 1 de Bubly. Argentino. Nico, número 1. De Bubly, ya tú. Número 2 y... Número 3. El número 3. Calculo que estaba peleado, pero calculo que Fedex por ser un poquito más completo. Nico, Twiggy y Fed. Ahí está, el top 3 argentino. Sí, sí. En Bubly. Me gusta y lo comparto ese top 3. De Bubly, sí. Ahora vamos con el otro. El top 5 argentino del D. Top 5 te puse. Ahí no tenés. Top 5. Podés agregar más, si querés. Nico, número 1. Me gusta más Capoch que Nico igual. A mí también. Bueno, en puntaje creo que... Igual es tu top. Pero creo que... No, pero es por mejor, digamos que es Nico. Pero me gusta más el estilo de Capoch. Claro. Aunque sea medio raro, pero me gusta como juego. Número 1, Nico. Número 2, Capoch. Número 3, Twig. Número 4, Fede. Y el quinto está parejito. Y el quinto, no sé. Ahí hay muchos players del mismo nivel. Como Black, el Pela. Yo. Están un poquito ahí, un poquito más abajo. Luke Rock. Anda bien también. Este pendejo. Una leyenda, ¿no? ¿Un año? ¿Una promesa? ¿Un año? Sí, en 6 y 7 meses ya está 2K1 ese pib. Qué bestia, amigo. Increíble. Y bueno, el Pela está también. Jugador azul. Ahí todos. El quinto, está peleado el quinto, tío, la verdad. Están todos parejos, digamos. Es verdad, comparto. Igual para mí vos estás un poquito por encima de los otros. Pero bueno, para mí, no sé. Igual es... Sí, Black también. Black también juega bien. Black jugador azul, sí. Está medio inactivo ahora, pero cuando vuelva va... No me gusta mucho el estilo, pero es bueno para leer. Juega bien los torneos. Eso es importante en un jugador, boludo. Sí, eso me dice. Que los torneos le prestan mucha atención al draft y estudia mucho. Eso está bueno también. Sí, sí, sí. Yo para el último torneo no preparé nada, boludo. Sí, pero igual te juro que del torneo interno estás hablando. Sí, sí. Igual pensé que le ganaba 3-0 fácil porque estaba jugando muy bien, ¿eh? Yo también. Cuando vi esa partida, la primera, que lo hiciste pelota, amigo. En uno dije, oh, Dios mío. El mono se va a llevar la partida y después también en el cuatro lado que jugaron, que te quedó el aldeano a uno de vida y le mataste a uno. Ese, boludo. El chabón este se va a retiltear. Lo tenía ahí, ¿eh? Sí, increíble, amigo. El segundo lo jugué bien. Sí, sí. Me encantaron esas partidas. Estuvieron buenas. Y ahora se van a poner más picantes porque hay más gente top, me parece. Sí, sí. Bueno. No me quiero cruzar a... A Juan. A Black nada más. ¿Ah, Black? Ah, a Juan le gano fácil, boludo. Oh, my God. Bueno, te lo voy a poner en tu... Bueno. En serio, es muy malo para mí, boludo. Pero bueno, cada uno tiene su respeto de jugador, ¿no? Pero para mí no juega bien. Y tiene el estilo ese que hace él único, ¿no? Que si se lo sabés, contrarrestar es como que está en el horno. Claro. Eso me pasa. Pero bueno, le ha ganado a gente grosa, le ha ganado a Viper haciéndose esa... Sí, no sé cómo hace, boludo, te lo juro. Yo tampoco. No hace terrible, boludo. Además, si ve la micro de Juan tampoco es... ¡Wow, qué micro que tiene! ¿Viste, boludo? ¿Viste eso? O sea... Sí, amigo. Después te iba a hacer que veas... Escuchaba un game de Juan contra Tim. Sí. No, 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 ¿sabés? Épico. Lo que quedaron en el momento, un minuto 40, los dos con 11 alianos. No lo vi, no lo vi, pero me lo contaron. Me gustaría verlo. Sí, es una locura, boludo. Te lleva al barro. O sea, te lleva al barro y te hace jugar como él. Dios mío. Bueno. ¿En qué clanes estuviste? Si te acordás y... Estuve en el IRC, ¿te acordás vos? Sí, IRC. Estuvo también el muchacho este guasón, que es el IRC, que es en las salas de chat, digamos. ¿No? Qué bueno que estaba medio salto. Yo usaba para chatearlo, nada más. Nunca se me hubiese ocurrido meterme en una sala a jugar a la ley. No sabía tampoco de eso. Directamente jugué en el zone. Pero bueno, el IRC es de la época del zone también. O sea, no sé por qué no jugaste en el zone vos. No, yo en el zone no jugué, boludo. Bueno, arranqué y era kaká. ¿Kaká un clan de IRC es? Sí, kaká, corchete, corchete, kaká, guión bajo monos. Después Terror. Después estuve también en... Bueno, en ZZ. Estuve en RBK. Fui aspirante del ARC, pero no me gustaba mucho ese clan. ¿Y por qué pediste aspirantes judío? Porque tenías amigos en él. Sí, tenía amigos. Claro, sí, a mí me pasó lo mismo. Pero una vez que me junté con... Con los ZZ y jugábamos todo al mismo nivel. Ese fue como el clan, el mejor clan, digamos, ¿no? Que tuviste porque... Por el compañerismo, por el nivel de los jugadores, ¿no? Sí, 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 sí. Todos tenían la misma idea, más o menos. Va, pienso yo, no sé. Claro. Sí, sí, creo que sí. El que más me gustó estar fue ese. Claro, qué grande, amigo. El ARC me gusta, pero no me gusta el tag, boludo. Sí, lo sé, por eso no lo usan nunca, chepe. Odio, te juro que no me... Odio. Odio, dice. Te perdonamos, amigo, te perdonamos porque son monos. Qué grande. Igual lo cambiamos por vos, era Dark Saito grande, pusimos DS y tampoco me lo usás, amigo. La puta madre. Pero bueno, te bancamos. Bueno, ¿en qué clanes te hubiese gustado estar? ¿O estás conforme con los que estuviste? No te quedaste con ganas de ninguno. No, no soy muy de los clanes tampoco, ¿vale? No sos muy de los clanes. Te tenemos miedo a ser contada. No, 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 pero si me hubiese gustado estar en un clan, me gustaban algunos tags. ¿Por ejemplo? Ay, ¿cómo es este? Ay, no me acuerdo. Uno de Cris, que estaba Cris. Lclan me gustaba el tag. Lclan, sí, alto clan. Qué lindo tag, boludo. Te pedían ingresos, te pedían ser mil ocho. Sí, sí, estaba bueno. Era un tema, sí, sí, muy bueno. ¿Cuál es...? Sigo con otro, si me fue cualquier cosa y si te ocurre me lo decís. ¿Cuál es el único, o siempre fuiste monos? Sí, fui monos, fui Brasil ZZ. Ah, me acuerdo de ese. Mars ZZ, cuando eran los planetas. Y bueno, de nuevo, esos fueron los minis nick. Son a ganja también, cuando me gustaba el reggae. ¿Por qué monos? Queen. Se lo robó un amigo que era muy feo y le decíamos monox. Y ahí se lo robé porque me gustaba el tag. Y lo usaste por eso. Y quedó. Y ahora te conoce todo el mundo por monos. Sí, sí. Qué grande. ¿Uno versus uno o TG? Uno versus uno, siempre. Vamos, monita. Una por uno. ¿Qué más? Pero perder y ganar el 100% de tu responsabilidad. Tal cual. No me gusta perder por otro, o ganar por otro. Bueno, ganar por otro sí porque te carrea. Te carrea, ¿no? Pero perder por culpa de otro, vos jugaste bárbaro y... Bueno, a mí me pasó mucho, no en el Age, pero en el LoL me pasó mucho. Que es un juego de equipo de 5 y... Y si vos jugás bárbaro y tenés 4 conos, no ganás, amigo. Y bueno. Tengo un amigo que juega al Age también, que me dijo que si jugaba al LoL me iría muy bien porque es de micro. Y el LoL es un solo personaje, así que si vos me criás 200 tipos, con uno haces magia. Sí, podríamos jugar un día, si te gusta. Para el tema que es un juego muy aditivo, amigo. Te lleva para ese lado. No, yo tengo problemas. Tengo problemas, tengo problemas con la adicción. Con la adicción tengo problemas... ¿De los juegos? No, de todo. ¿De todo? O gris o no. Ah, sí, tengo muchos... Y pero yo creo que todos los que somos gamers y llegamos a un nivel más o menos aceptable, alguna vez hemos sido un poco adictos, digamos. Porque si no, no me parás, amigo, me parece. Yo he dejado de trabajar por el Age, boludo, un asco. Y sí, es un tema. Yo tanto trabajar no, pero sí, la salud, se te jode, no haces una mierda. Te acostás tarde. Sí, pero ese es el mejor juego del mundo. Sí, la verdad que sí, amigo. Tantos años, ¿cuánto se va? Yo por lo menos que lo juego 20 años ya. Boludo, ¿por qué te piensas que la gente no lo deja? Es una droga, amigo, es una droga. Boludo, es terrible. Hagámonos ver, muchachos. Bueno, ¿qué mapa es el que más te gusta o te gustaba? El mapa que más me gusta... Guaridas. Guaridas, de ahora. Mirá vos. Sí, sí, y bueno, y arena. Ahora no me gusta tanto arena porque hay muchas civis que conterean el olín. Como Malayos, Azteca, no, no me gusta, boludo. Vimos en internet. Y en Guaridas, ¿qué estrategia te gusta, por ejemplo? Un boomeo con Celta. ¿En serio? ¿A boomear así de una fast-castle boom en la cara? Sí, en la cara. Con catapultas. Veo minutos 7.20, 7.40. Si me viene forward, viéndole los puntos del score. Y si me viene forward, pego pop 23 sin telar y meto a torre defensiva. Y le meto un bilesnik y voy a Juan. Si te viene forward eso, ¿o no? Si me viene forward, salgo a un aldeón y le meto a Juan. Y si no, boomeas. Si no, boomeo con catapulta, que es las catapultas Z para defendernos son muy buenas. ¿Y después? ¿Invasores de pasto o campeones? Corto al medio y voy a invasores. Qué grande, amigo. Bueno, buena. Una para tener en cuenta porque encima a mí me gusta ese mapa. Por eso te preguntaba la estrategia. Yo me gusta también ir forward. Sí, sí, está buena. La voy a tener en cuenta, la voy a practicar. ¿Qué civilización es la que más te gusta o te gustaba antes? Antes aztecas y a ver la que más me gusta. Para ganar me gustan los etiopes, pero la que me gusta mucho es zarraceno. O sea, hago un destrozo con zarraceno. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por lo que pegan a los edificios, por el mercado? Por lo... Upeo 14-30 y voy arqueros, boludo. ¿Hacés la gran esa que enseñó no sé quién fue él o qué? ¿Que marquetea como loco y upea? ¿Esa es? ¿O jugar? Sí, sí, sí. Igual hago a mi manera, pero me sale bien siempre, boludo. Qué bueno. Como que no tengo un meta, un will order. Yo improviso todos los starts, ¿viste? Perfecto. Mirá vos, un tipo, dos casi en casi, que juega a su manera. Es copado eso. Salvo Juan, creo que sos el segundo, porque la mayoría sí que creo un will order. Tengo un will order básico, digamos, pero improvisando siempre, ¿viste? No es que siempre es lo mismo. Tal cual. Perfecto. Bueno, está perfecto. ¿Qué estrategia te gusta más? Boom. Boomear. ¿En serio? ¿Te gusta boomear? Me gusta, sí, boomear. Mirá vos. Lo hago muy bien, boludo. ¿Jugador agresivo o jugador defensivo? Depende del game. Soy más agresivo, pero defensivo también soy bastante bueno. Pero me gusta más atacar que defender. ¿Te gusta más atacar que defender? Y con los arqueros que tenés, amigo, tenés que atacar siempre. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Te hago una media personal, solo en pareja? Sí. Ahí... Está escuchando tu señora, no miento. Vikingos. Vikingos. Bendiciones. No, ahí estoy separado, amigo. Está separado, pero sí. Agarró en esta época de COVID, se me separaron todo, amigo. ¿Qué pasó? Media pila. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Pasa, amigo. Bendiciones, no. Entonces. No, no, no. Que yo sepa, puede, alguna suelta, alguna, alguna suelta, pero sí puede haber, no te voy a mentir. Alguna suelta, bendiciones, bendiciones, hechísticas, debes tener, eso sí. Es bastante. Tengo unos padres también bastante igual. Sí, tengo padres. De qué equipo, esta no la sé, por eso te la pregunto y está buena, se la pregunto a todos. ¿De qué equipo sos hincha, amigo? Deportivo Tachira. Dale, boludo, ¿en serio? Nada, soy hincha del fútbol, Viri. Simpatizante de River e hincha del fútbol. Simpatizante de River. O sea, te chupa un huevo el fútbol, digamos. O sea, te gusta... No, no, yo hice... No, es lo que más me gusta, me gusta más que lo hecho. Yo hice inferior, es todo, pero amo al fútbol y no tengo un club decidido. Soy simpatizante de River porque toda mi familia es hincha de River. Pero no es que sos de River, sos de Boca, no. Podrías mirar cualquier cosa y lo disfrutás igual, digamos. Sí, sí, sí. Me gusta más jugar lo que mirarlo igual, amigo. ¿Y jugás ahora a la pelota o algo o no? O ya no jugaste? Sí, 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 sí. Bien. Siempre juego. Qué bueno. Sí, sí. ¿Fútbol 11 o...? Soy muy bueno, soy muy habilidoso. No, no, de 11 ya estoy para atrás. ¿Fútbol 5? De 7 o de 5. Claro, mirá vos. Y jugás eso es habilidoso, crack, amigo. ¿Y por qué no te dedicaste a eso? Tenía muchas condiciones, pero llegué hasta séptima de Brom. La droga que jugué en Banfield también, pero no tenía madurez para entrenar, boludo. ¿Colgaba con entrenamiento, esas cosas o qué? No entrenaba al 100%, digamos. Era el clásico que te iba a llegar a la puntita y te hacías la de guaná para no correr toda la cancha, ¿eh? Claro. Esas cosas de inmaduro que, bueno. Pero tenía condiciones, boludo. Qué bueno, amigo. Mirá, no sabía esa faceta tuya, ¿eh? Nos acabamos de enterar. Bueno, volvemos un poco al Age. ¿Cuál es tu jugador favorito del Sony, de Bubly y del Definitive Edition? Uno de cada época, así. Vale, solo me dijiste que no jugaste del IGZ, ponele. No, de Bubly mi jugador preferido es Slam. Slam de Bubly, jugadorazo. Me encanta también, muy problema. Sí, sí, sí. ¿Y del Definitive Edition? Me gusta mucho. ¿Qué te gusta, para? ¿Qué te gusta de Slam? Los Starts me gustan mucho y la macro que tiene me excita, en otras palabras. No, es una locura. Es una locura, es verdad. Ah, no, me vuelvo el loco. Viene en Dazlam, boludo. A mí en una me acuerdo en Bubly, yo cuando más o menos ya tenía un nivel bueno, era 2.80, 2K por ahí, algo. El tipo me agarró y me ganó con... Una le gané, me acuerdo, al Drush Forwa que hacía yo agresivo. Y la otra me ganó con... Con Boom y Tarkanos. Con uno se llenó de castillos y Tarkanos y me hizo mierda. A mí me mató con Aldeanos. No, amigo. ¿Españoles o qué? No, unos. Oh, my God. Está en YouTube, después te recomiendo que lo vea. Slam, que lo vea, mono se llama. Una locura. No, jodeme. ¿Quién lo subió, esa partida? Me hizo como 2-7-6 y me mató con Outpost y Aldeanos. Qué hijo de puta. Bueno, pero vos le quisiste jugar agresivo en el feudal, algo de eso, y te sacó ventaja, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Y bueno, ¿y en el Definitive? ¿Del de mi jugador preferido? El que más veo es Acapoch y mi jugador preferido es, creo que Liray. Liray te gusta mucho. Sí, es muy rosa a la perfección, muy cómodo y perdónen. ¿La micro o todo? Todo, todo, completo, es un chabón completo, bueno. ¿No es trimea tanto Liray, no? No, no es trimea, no trimea. No, no, no. Es una vez igual, pero no. Capacero me dijeron que estaba jugando otros juegos también, o que no sé si jugaba a Dota o a qué. Sí, creo que sí. Y después me gusta también Vivi. ¿El chino Vivi? Me gusta también, sí. Te lo pregunto también porque para la gente lo sepa y porque lo voy a poner de portada. ¿Te acordás que Rattel llegaste a conseguir en Bubly? Bueno, me habías dicho 2K200. ¿Llegaste en Bubly? Sí, sí, llegué a 2K2, sí. ¿2K2? ¿Y en el definitivo? ¿2K80? 2K83, sí. Pero sos, digamos, un jugador que le chupa un huevo el Rattel, no estás mirando el... No estoy mirando el... Porque cuando llego por ahí a 2K60, 2K80, pierdo una, pierdo dos, y a la tercera cuarta ya empiezo a trolear. Claro. Porque cuando pierdo dos, tres seguidas como que me tiriteo y empiezo a pelotudiar. Claro. Entonces ahora salgo para por lo menos poder... Pasa en otra cuenta. Bueno. Claro. Y eso es lo que dicen, si vos te interesa subir los puntos, o en cualquier juego, es jugar, cuando ya perdés una, dos, aflojá, tomate un respiro, o jugá así con otra cuenta y después volvés. Bueno. Claro. Ahora vamos un poquito con la filosofía del clan que tenemos, que sos parte vos también, aunque no te guste el tag. Perteneces. Y bueno, vamos a hacer un par de preguntas. ¿Qué opinás de la filosofía, Darsai? Roba primero, roba duro, sin piedad. Estoy a favor. Sí, sí, sí. Estás a favor. ¿No te parece que está mal robar? Para esa otra. No. ¿Estás a favor? ¿Te parece que está mal robar o lo ves como una técnica? Es una cuestión de habilidad. Yo creo que ser ladrón es una habilidad. Es un arte también. Es un arte. Lo ves como un arte. Oh, my God. Increíble. Sí, sí, sí. Comparando con la vida, digamos, ¿no? O sea, si lo llaman la vida, es como que está mal, digamos, de un punto de vista, pero si lo haces bien, está... Está bueno, digamos. Depende de cuándo. Por ejemplo, hoy estaba en entrenamiento con Mati. Sí. Estaba jugando una. ¿Mati es un alumno del Darsai o una? Mati P. Mati P. Si no los trijardeas, te matan, boludo. Sí, sí, tal cual. Es como que... Es terrible, boludo. Y yo me lo noté. Creo que es como que está bajo el puntaje, ¿no? Es como que en bully se tienen un poco más altos los chabones. Claro. No es un 17 más del bully, me parece. Pasa que hay mucho stream, hay mucho tutorial, entonces aprenden rápido, boludo. Se aprenden más rápido, tal cual. Eso comparto 100% a mí. Cuando empezamos nosotros no había nada. Tenía que meter un foro. Claro, boludo. Me me he streameado, boludo. Dejate de joder. Me me he streameado. Todo bien, igual. Y me acuerdo de ese, por suerte. No me acuerdo. O sea, me acuerdo del Sony, pero no que streameaba. Fond en brillo se llamaba. Bueno, ¿alguna vez robaste algo? ¿Vos, arrovejas, vallas? Pero ¿cómo me vas a preguntar? Obviamente. Tengo que preguntar, tengo que preguntar. Obviamente, o sea que sí. Obviamente. Sí, sí, sí. Estoy robando, o sea, ahora estoy robando... En cuanto a las primeras cuatro y... Porque pegué un buen multitasking, ¿viste? Sí. Jugando mucho. En cuanto a las primeras cuatro y me voy para adelante. Y espero que todo el mapa con las ovejas. Todas las partes. Más o menos. Última vez. Hoy no, porque me dijeron que no robar también me ayudaría para mejorar también. Porque jugar prolijo, ¿viste? Sí, tal cual. Eso me dice Cabo. Está bueno también. Eso me dice Cabo. Que el tema de... Cuando vos robás, lo explico siempre, porque yo lo hago de hace 20 años. Me gusta jugar así, me divierte, la verdad. Entonces, es como mi forma de juego también. Por eso hago estas preguntas, a ver qué piensan los demás. Tenés muchas desventajas. O sea, cuando vos te vas a robar de entrada solamente encontrando cuatro ovejas, te va a costar gualiarte porque no exploraste bien el mapa. Te van a faltar recursos o ovejas porque vos te fuiste a robar de una. A lo mejor encontraste seis y te faltaron dos. No sabés bien cómo cerrarte, no sabés dónde tener los recursos. Tenés un par y en contra. El tema es que esa ventaja la canalizás y vos te llegás a robar un chancho, le sacás algo al otro, le estás haciendo daño y vos recuperás un poco. Y después te vuelves a explorar, pero si te sale mal, es jodido también. Es que voy a robar y... Yo lo... Claro, lo que hago, Viri, es ir rápido. Si no encuentro nada rápido, me vuelvo y exploro el mapa. Claro. Claro. Pero vuelvo por otro lado, no por el frente, digamos. Claro. Perfecto. Pero sí, está bien robar y stuquear build también. Eso lo hago. Lo empecé a hacer ahora. Antes no lo hacía, pero ahora lo hago mucho también. Pero nada, sin lag es una locura. Te llevas uno, dos a un día, ¿no? Sí, pero también es un estilo de juego, ¿no? Es como decir, no me gusta que te iguales. Va, por ejemplo, a mí no me gustan los wallers, pero tenés que jugar contra esa gente y no le decís que está mal, ¿entendés que te iguales? Creo yo. No, hay que respetar. Todos los estilos son válidos. Obviamente que tienen potencia cuando te lo hacen a vos, pero vos lo haces también en algún punto, boludo. O sea, es relativo, ¿viste? Es una guerra también, no es la Barbie. Claro. Bueno, ¿conoces el clan Darcy y su filosofía? Sí, porque estás adentro. ¿Y qué opinás? El clan me gusta, me gusta. La verdad que está bueno. Lo que sí, bueno, me gustaría, ahora que ya hay más gente de nivel por ahí, antes no podía compartir tanto TG porque, obviamente, para boludear sí, pero me gusta ganar, digamos. ¿Te gusta ganar en TG? Pero me gusta, odio perder, ¿viste? Claro. ¿En serio? ¿Odiás perder tan así? ¿Odiás perder? Eh, sí, no me gusta, verdad. Claro. Asumo si son mejores igual, obviamente, soy buen perdedor. Claro. Pero me da bronca, verdad. Claro, mira vos. Pero para jugar por divertir, sí, soy un tipo humilde que no tengo ningún problema que juegan con chicos que están aprendiendo, enseñarles, no tengo ningún problema, boludo. Perfecto. Sí, se nota en el clan porque muchos chicos te quieren amigos y te revancan y, bueno, no sé si vos lees todos los WhatsApp porque acá cada vez somos más gente. No, no, WhatsApp no le doy mucha bola porque tengo 180, 180. Pero de vez, ¿cuándo meto algún bocadito? Un montón de grupos ahí, sí. Pero no, los chicos están muy agradecidos cuando vos compartís. Por eso es lo mismo que le dije a Black, que estaría bueno ustedes que son referente argentino, uno de los mejores, streamen cuando pueden, si le da la compu, porque creo que les va a ayudar mucho a ustedes porque es gente que los mire y se van haciendo más conocidos y aparte porque la gente aprende, amigo, la gente aprende mirando stream y estaría bueno que streamen. Así que bueno, el clan te parece bien entonces, no tenés cosas que le querías. El tag nada más le cambiaría. El tag le cambiaría, te lo juro, boludo. El tema de los torneos. Pero sí, nada, los torneos está bueno, yo nunca jugué torneos. El próximo obviamente que le voy a dar un poquito más de bola en el sentido de preparar estrategias, algo. Porque jugué, estaba tan confiado que digo, es porque le gano tranquilo. La hizo bien en Black entonces, bajó un par de rate, dijo, lo confío al mono. No, no, por eso no, porque sé que el rate es relativo, vos estás 18 más, pero yo sé que el chaval, el level del chaval es 1952K, ¿entendés? Claro. O sea, pero bueno. Bueno, si no tuvieses clan vendrías al Darza y ya estás, así que supongo que es que sí, y algo que te haya quedado en el tintero, algo que quieras contar, o algo que yo no te pregunté. A ver, ¿qué puedo contar? No, a ver, a ver, no sé qué te puedo contar, una anécdota. Una anécdota, con Black se nos fue la mierda la entrevista porque contó la anécdota de cuando recién empezaba a jugar, vos fuiste más rápido, pero bueno, por eso, si te quedó algo en el tintero, que quieras contar. A ver, te voy a contar, no sé qué te puedo contar, che. No, de la Nación te puedo hablar, la que jugamos, la última, el único torneo que jugué en serio, que... ¿Cómo fue eso? Contame, porque yo en esos torneos no participé, como la Nación... Salimos... Argentina jugaba, por países. Sí, sí, Argentina, por países, sí. Se jugaba en buble, sí. ¿Y entonces qué clico por maravilloso? Éramos Nico, Nico, Gary, Twig, Fede y yo era el quinto, creo. ¿Y Juan ZZ? Juan no estaba ahí, en esa, en esa no sé. ¿Ya no jugaba o qué? No, no estaba, estaba inactivo. Ah, estaba inactivo. No, un amigo, un muy buen jugador, bueno. Amigo mío también, de hecho. ¿Quién, perdón? Hemos pasado. Juan, Juan. Ah, Juan, sí, sí. Tenemos un astral con Juan, que es donde cura el astral loca, inédita, lo inventamos nosotros. Contala, contala, amigo, contala que me interesa. Es para arena, 2 vs 2. Bien. O sea, consiste en forzar al límite la eco para meter un castle push con españoles minuto 13 y hacer un FI al 20-21. Oh my God, para, el español va y mete un castillo y encima lo eslinguea y se va a imperial o qué? Me eslinguea para hacer un caster push minuto 13. Sí. O sea, acá el caster, minuto 13 te estoy haciendo un castillo y te estoy sacando conquistadores. Oh my God. Y el otro está recientemente ganando a castillo. Claro, lo haces pelota. Y después haces ese FI y le vas al otro. Perdimos una sola vez y ganamos como 15. Es muy bueno. La vez que perdimos, perdimos contra Slam y Gany, me acuerdo. 2 vs 2 arena. Qué zarpado, amigo. Claro, es... Y en imperial que lanza piedra a atreviarle los... No llega a imperial, nunca llega a imperial. No, ustedes llegan a imperial. Pero qué usas de imperial, qué ventaja usas de lanza piedra. 3 nada más. Mirá vos, 3 con conki es buena. Los conki están fuertes en arena. Sí. Los arambais son una cagada. Sí, están rotos esos arambais. La historia que me vas a contar de la natión, entonces, que le metiste a full y llegaron lejos. Sí, sí. No, salimos octavos, pero bueno. Yo era el único torneo que jugué en serio, digamos. La primera vez que había jugado. Que me puse a jugar en serio y bueno. Salimos octavos. Entré el suplente y terminé jugando casi todos los partidos. Qué grande. Bueno, representaste a tu país y jugaste con los mejores, ¿no? Porque Nico y en ese momento estaban reafilados. Sí, sí, sí. Nico está jugando muy bien. Esto es algo que no le pregunta a nadie hasta ahora, pero te lo voy a preguntar porque se me ocurrió ahora. ¿Alguna meta? Después con todo esto que me contabas, que jugaste un torneo súper importante como es la Natión Cup, jugaste con Nico, representaste a tu país. ¿Algo que te haya quedado así para vos lograr como jugador? ¿O estás contento con todo lo que hiciste? Me gustaría, me gustaría, me gustaría, no, 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 no creo que haya conseguido mucho, me gustaría conseguir mucho más. ¿En serio? Pero bueno, no, me gustaría por ahí ganar un buen tornaíto o un puesto, ¿viste? Vamos, pasa que como están jugando todos ahora y me perdí mucho tiempo, es como que está costando ponerle a filo de todo porque estaban todos muy OP. No te sacan ventaja. Bueno, pero igual tenés un nivelazo, a menos si me te das cuenta, ¿no? Pero tenés un nivel muy alto. ¿Qué pasó al COT? ¿Que no quisiste entrar? Porque con el rate que tenés ahora podías haber entrado al COT. No, estaba abajo y no pude subir, me entrené todo, pero no podía subir, boludo. No llegué con el rate, bueno. ¿Subiste después que cerró la inscripción? O sea, estaba el día que, el domingo, el último día que me quedaba, que estaba a 1980, callé a mi familia como un asado y bueno, me puse, no podía jugar, boludo. Oh, mira, claro. Pero... Además es mañana el asado, ¿eh? Porque tengo que entrar algo. Nada, además es el asado, amigos. ¿Sabés lo que cuesta como un asado ahora? Y sí, olvídate. Fortuna. Bueno, bonito, entonces no queda nada en el tintero. Te agradezco mucho que me hayas participado acá en la entrevista. A vos, Viri. A vos, muchas gracias. Y bueno, nos vamos a seguir viendo en el clan, porque somos amigos, aliados. Así que nada, a mí me sirve mucho también que estés en el clan porque aprendo, la verdad, aprendo mucho. Sí, sí, sí. Yo también aprendo a robar y sos muy gracioso, tenés mucho carisma también. Aprendo a robar. Y conmigo, no sé qué tomás, boludo, porque me gusta cómo estás al taco siempre. Te juro, amigo, te juro que soy así de la infancia, no tomo nada, amigo. Te digo, ah, que te derogás, Viri, te voy a tener farmacia, te voy a... No, amigo, odio. Me duele la muela y no tomo ni una amoxicilina, ni un ibuprofeno. Odio las pastillas, amigo, no tomo nada. Estoy así porque de chico a los 15 años salí de la pileta un día en la farmacia de mi viejo, me cuelgo de la reja para decirle, papá, abrime, y había un cable que tocaba y... Pá, caí y pensé que me moría. Eso creo que me dio el shock así para quedar cargado. Te lo cuento posta porque es verdad, pero no, boludo. La verdad es que no tomo nada, no tomo nada. ¿Y qué? ¿Te alteró algo? ¿Vos decís que te alteró algo en el sistema nervioso? ¿Vos con tu personalidad eso, boludo? Soy re hiperquinético, amigo, soy re hiperquinético. Yo también soy así, boludo. Cuando juego, muevo las manos como loco. O sea, no sé, tengo problemitas. La cara de psicópata que ponés cuando estás concentrado y yo me muero, boludo. Y hago caras, me dicen Jim Carrey, amigo. Pero bueno, es otra entrevista para cuando otros me hagan una entrevista a mí. Ahora estamos con vos. Así que nada, amigo, bueno. Te agradezco mucho. Igual ahora seguimos hablando off stream, pero ya lo corto acá. Vale. Un saludo si querés fanáticos que tenías. Hoy, cuando subí la de Blago ayer, varios chicos, no sé si vos viste, estaban pidiendo por la de monos, amigo. Subí la de monos, subí la de monos, que los rebanco. Hacé una entrevista a monos. Sí, sí, amigo, hoy va a ser la de monos, le dije. Así que bueno, acá la tienen. Mandale un saludo a ellos. Saludo para todos y espero que mejoren. Y cualquier consulta que tengan, me avisan y yo les doy una manito. Dale, amigo. Y saludo para también los chicos del DARS, que son a mí me junto mucho en ellos. Es verdad. Otro clan aliado, clan amigo, clan amigo del DARS. Eh, hay que hacer un showmatch contra esos peter. Pero pará, el mono es nuestro, no se hagan los locos. Sí, es verdad. Ahí me habló Pelas, estoy organizando un showmatch, vamos a hacer un banner algo ocupado y lo mandamos por Facebook y hacemos un showmatch entre ustedes. ¿Cómo salte a la cancha, diré? Y el mejor equipo, amigo. Bob, Black, Twiggy, y no sé, Joan, amigo.